Una mañana de febrero de 1967, algo extraño sucedió en Cambridge, Inglaterra, en la casa del pequeño de 11 años, Matthew Manning. Su padre se despertó y encontró su jarra plateada en el suelo. Él siempre la dejaba sobre el estante de madera. Alguno de sus hijos la habría movido del lugar en medio de la noche. El papá de Matthew volvió a poner la jarra sobre el estante. Unas mañanas más tarde, volvió a encontrarla en el suelo. Sus hijos negaron haberla movido del lugar. Otros objetos también se movían de forma misteriosa por la casa. Vajillas de plata, platos, sillas y bandejas aparecían en lugares extraños. Al principio, nadie veía cómo cambiaban de lugar. El papá de Matthew se preguntaba qué era lo que podía haber causado esos extraños eventos. La policía le dijo que se contactara con la Sociedad para la Investigación Psíquica de Cambridge. El Dr. George Owen, experto en fenómenos paranormales, fue a la casa de los Manning a investigar. Dijo que los objetos se movían a causa de un poltergeist. Este tipo de fantasma suele encontrarse en casas en las que hay niños. Cuando Matthew fue a estudiar a un internado, nada inusual pasaba en la casa. Pero cuando regresó, durante las vacaciones de 1971, la actividad fantasmal se volvió todavía peor. Mucho peor. Una noche, Matthew despertó tras haber oído un ruido extraño de algo que raspaba. Dijo que su armario se acercaba a él como si fuera un gigante y que su cama se levantaba del suelo. Matthew se levantó de un salto, temblando de miedo. Más tarde, describió el incidente. Apagué las luces y casi al mismo tiempo, mi cama comenzó a vibrar muy fuerte, para adelante y para atrás. Yo estaba muy asustado, como para moverme siquiera, de manera que me quedé acostado, previendo cualquier cosa que pudiera suceder a continuación. Finalmente, las vibraciones se detuvieron, y sentí como la parte de debajo de mi cama se levantaba del suelo unos 30 centímetros. Pronto, otros miembros de la familia también vieron los objetos voladores. Una goma de borrar voló por los aires y aterrizó en el suelo. Una botella de shampoo se balanceó hacia adelante y hacia atrás en el borde de la tina. Martillos, perchas y latas de pintura volaban encima de la escalera. De la nada, las palabras, «Ten cuidado, Matthew», aparecieron escritas en las paredes. El poltergeist siguió a Matthew de vuelta al internado. A la noche, su cama volvió a moverse en el dormitorio de estudiantes. Pronto, las camas de los otros chicos también se estaban moviendo. En su libro, «Un fenómeno paranormal», Matthew describe cómo utilizó el poder de su mente para domesticar el poltergeist. Al canalizar su energía en la escritura, él sostiene haberlo alejado. Aunque pensándolo bien, tal vez solo se fue para aterrorizar a alguien más. Tener la teoría. Que pena fácil. Me Americas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.